Un técnico informático de Vicente López, quien en su momento había sido intensamente buscado en todo el mundo por el FBI, fue detenido en su oportunidad en la República Argentina y se conoció ahora la sentencia que recibió por publicar pornografía infantil. Tres años de prisión en suspenso, razón por la cual permanece en libertad. Se trata de Leandro Ariel León, de 40 años, quien pactó en un juicio abreviado ya homologado por el Juzgado Correccional 3 de San Isidro, a cargo del juez Martín Mateo, la pena de tres años, que al ser en suspenso, le permite permanecer en libertad. El delito por el que fue condenado es el de publicación de pornografía infantil, contemplado en el artículo 128 del Código Penal, y que prevé una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. El caso fue investigado por la fiscal Lida Osores Soler, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Vicente López, quien sospechaba que León podía ser el hombre que cometía la violación en el video, aunque las pericias y pruebas lo desvincularon de ese delito, y solo se pudo aprobar su responsabilidad en la difusión del material pedófilo. La causa se inició a partir de una alerta que la organización National Center for Missing and Exploited Children, de Estados Unidos, le envió al FBI sobre una imagen detectada en chatrandom.com, una plataforma gratuita de videochats que contacta en forma aleatoria a personas conectadas con su webcam en cualquier parte del mundo. Con el número de IP de la conexión, se pudo determinar que esa imagen había sido emitida desde Argentina el 5 de mayo de 2015 a las 3.02 de la madrugada, más específicamente desde la localidad bonaerense de Munro, en el partido de Vicente López. Especialistas informáticos secuestraron en la casa computadoras, pendrives y discos rígidos que estaban repletos de material pornográfico. Mientras se tramitaba la causa del video de la violación, llegó a la Fiscalía de Osorio Soler otro alerta de Missing Children, por haber emitido también por chatrandom otro video en el que se ve a un menor de edad que no se pudo determinar si era niño o niña, practicándole sexo oral a un adulto, lo que se sumó a la causa como el segundo hecho por el que fue condenado.